El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que sería un riesgo mover a los menores de cinco años en adelante hasta Texas, en Estados Unidos, para que sean vacunados contra la COVID. Consideró que esta sería la última opción, ya que la primera y por la que sigue peleando es obtener el permiso de salud a nivel federal para comprar el biológico y aplicarlo en la entidad. Agregó que actualmente sí cuenta con el recurso para adquirir las vacunas de los menores, ya que el pretexto de la pasada administración es que no se contaba con la liquidez económica pese a los desfalcos que se han denunciado. Gracias por ver el video.